Nuevos tampones Sensitive Ideales para ti, que todo lo que haces y te gusta está en onda con lo natural Los nuevos tampones con aplicador Sensitive tienen fibras de algodón natural Cultivado de manera responsable, tan suave y delicado como tu zona B Con sistema antiderrames, cero manchas Para nosotras, tampones de la línea Sensitive